Y tenemos información para usted que seguro está esperando porque vamos a conversar sobre Panama Social Events. Nos acompaña Vanessa y Raúl para ampliarnos un poco más sobre este tema. Bienvenidos a la cocina de aquí. Cuéntenme un poquito de qué trata este evento. ¿Cuál es el nombre principal que lleva el Panama Social Events? Claro que sí, Sara. Buenos días a todos. Panama Social Events, como tú lo lograste decir, somos un grupo de emprendedores. Somos tres emprendedores que nos hemos tomado la tarea de organizar este evento denominado Estamos listos para una nueva década 2020. Va dirigido a personas que se trazan metas, objetivos. Tienes planes al inicio de años, hacen un papel pero no logran cumplirlo. Estamos a menos de tres meses, prácticamente dos meses de culminar el año y todavía no han cumplido ciertas etapas o ciertas metas que se han propuesto. Yo creo que esto es lo que suele pasar. A veces nosotros decimos, ok, quiero alcanzar este sueño, utilizamos agenda. Cada quien el medio más cómodo. Sin embargo, decimos, ¿en qué momento lo ejecuto? ¿En qué momento se vuelve realidad? Y eso se torna un poquito estresante cuando uno dice, oye, se están pasando los días, me pongo más viejito y todavía no logro hacer algo bueno. Me encanta que ustedes estén aquí para que den esa motivación e inviten a todos los televidentes para que asistan a este evento. ¿Qué vamos a tener en ello? ¿Y cuándo es? Tal cual como dice Sara, al inicio de año, todos los años, estamos llenos de una lista de metas, súper motivados este año, quiero lograr da, 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 da. A veces se queda solamente en la lista. Y por eso hemos creado este evento listos para iniciar una nueva década 2020. Las speakers son Yael Byrne, que nos va a estar ayudando a cómo planificar las metas con un súper método que se llama SMART, en que consiste este método, que las metas sean específicas, alcanzables, medibles, posibles, revelantes y que se cumplan en un tiempo determinado. Hablando del tiempo, entonces nuestra otra súper speaker, Caliber Durman, nos va a ayudar a gestionar el tiempo para que no sea como que, ok, es en este tiempo que tengo que lograrlo, sino que disfrutemos el proceso en que logramos nuestros objetivos. Excelente, ¿es la primera vez que llevan a cabo este evento? Sí, es la primera vez que tomamos la iniciativa de realizarlo. Me gustó mucho que en el día de hoy estuvieron hablando del emprendimiento, porque nosotros somos tres socios que nos atrevimos a hacer este tipo de eventos. Iniciamos con lo que es eventos sociales, 15 años, bodas y todo lo demás. Y le estamos dando como un giro nuevamente a este tipo de eventos para personas que se entusiasmen y se animen, porque si algunos pueden, los otros creo que también son capaces de hacerlo. Yo creo que sería importante ver de dónde nace esa idea de querer armar o llevar a cabo un evento como este, siendo ustedes emprendedores, ¿de dónde surge esto de que vamos a unirnos y vamos a llevar a cabo este evento? Claro que sí, porque, bueno, Vanessa y yo nos conocimos en la universidad, nos graduamos juntos y siempre tuvimos esa idea de hacer algo juntos y llegó el momento. Ella conocía a otra chica también y nos unimos. Fuimos soltando ideas, como quien dice, y bueno, nació Panamá Social Events. También, Sara, te quería comentar y a la audiencia también de que como emprendedores también queremos darle la oportunidad a otras personas más que se sumen y vamos a tener seis stands. Nos faltan, tenemos dos disponibles ahorita mismo para que muestren sus productos. Entonces, cualquier idea que tengan, si les gustan las pastelerías, si hace joyas a mano, cualquier tipo de emprendimiento que tengan, nos pueden contactar. Nosotros con mucho gusto les podemos ofrecer un espacio para que se den a conocer también. Qué bonito, esto me encanta porque obviamente le da como que esa oportunidad a un emprendedor que en el momento dice, ¿cómo hago que la gente me vea, que no sea solo por redes? Y esta es una gran oportunidad. ¿Dónde va a ser y qué día? Ok, el día va a ser el 21 de noviembre, que es jueves, va a ser en el Hotel Holiday Inn, Distrito Financiero, detrás del Santuario Nacional. Es muy importante esto porque sabemos que hay otro Holiday Inn. Correcto, acá la voz. Este va a ser en O Barrio, el Holiday Inn, Distrito Financiero, en O Barrio, detrás del Santuario Nacional, a las cinco y media de la tarde. Así que va a ser como una especie de after office. Después de que la gente sale de su trabajo, se puede dar su vuelta por allá. Los boletos los pueden conseguir en tustiquetes.com. ¿Qué costo tienen? El costo es de 60 balboas más los impuestos. Ahí ingresan a la página web. Igual está el links, está en nuestra bio. Nos pueden seguir en las redes que son Panamá Social Events en Instagram y en Facebook. Tengo entendido que ustedes trajeron boletitos para regalarle a los televidentes. ¿Cuántos? Dos. Tenemos dos. Dos boletos. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, puedes escribirnos en nuestras redes, arroba la aquí de tu vida, o si gustan directamente a la de ustedes. O si gustan, correcto, nos pueden seguir en las redes y nos escriban al inbox o al número de WhatsApp 60601650. ¿Vamos a repetirlo? 60601650. Perfecto. Vamos entonces a reiterar fecha, día y lugar para que tengan todo, todo clarito y no haya ninguna duda y usted no falte. 21 de noviembre, Hotel Holiday Inn, Distrito Financiero a las 5 y media de la tarde. O barrio. Así es, o barrio. Ya lo saben. Para adquirir los boletitos, pues escríbanlo en sus redes sociales, Panamá Social Events, o esté pendiente aquí de la página de Ají, por supuesto, también de la cuenta Ají, arroba la Ají de tu vida, porque se van a estar regalando dos boletos. Así que aproveche y esté pendiente. Gracias por habernos acompañado en esta mañana.